Bienvenidos a El Salvador 4K Bienvenidos porque ahora va a ser una noche para divertirse Para compartir en Juan Miguel y amigos Bienvenidos Sí ¿Puedes ir a cambiar? No ¿Podemos ir a cambiar? Sí, te dije sí Si ya terminaron te dije sí, pueden Vamos a bañar Sí, vamos a ponerlo rico Mañana cambia Sí Todo lo que sea necesario pero así, nada de nada Lo que sea necesario a las seis y media tiene que estar listo ¿Cuánto hora? A las seis y doce Escuche, nuestro talento está perdido Ah, ese es el de Mero Mero Eso es un ejercicio Cuando empieza Bueno Ahí mismo ¿Lo repetís? ¿Lo repetís? ¿Vos podés? ¿Vos podés? ¿Vos podés darle? Como la banda de guerra Va a ser nunca vi Dios Y al pedir nadie le dio Pues no son los restos que la pierna El hambre y el dolor así que vamos dale pues dale dale como grabado este como viene para tocar no lo van a cantar quieres cantar va a ver ay 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 mis típanos no quiere decir por micrófono tienes ganas de cantar va quiero jugar este micrófono tienes talento el rever le gusta un poquito el rever le gusta un poquito oh 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 vamos para ver bueno otra vez otra vez el rap de la vez sonido de batalla bienvenidos a los sabandadores esta noche vamos a pasarla bien bienvenidos a rap conmigo y mucha y mucha el 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 y una quizás por bajo el sonido que esté ahí en la tarima de ellos por ahí moviéndose a la cocina pero es que la lasaña habrá manera de ponerla y así que vaya por lo menos para mientras este don pérez hay que separarlo o falta una mesa pero esto tiene que ir después de la comida el pan con ajo con los colos no pero que tiene que ir así en su que todo tiene que estar visto todo tiene que estar visto si esto es postre esto va después de la comida las ensaladas y el pan con ajo después las ensaladas y los chiles no no le quitamos todo esto es que tenemos que mover todo para allá primero y después empezar a arreglar esto mire mientras termina y don johnny de arreglar porque le va a mostrar ya arregladito cuando esté todo miren ya la gente ya va a empezar a venir ya sabe otro cambio otro luz la verdad que nosotros nos lo generamos y hoy con el diablo no anduvimos payaseando nosotros no anduvimos payaseando para que quedara la comida que hicimos bien porque era algo formal algo va entonces ustedes pudieron ver y gracias a dios nos quedó un rico no es por nada pero es la mejor comida que hicimos que hemos hecho en todo el tiempo que va ahorita mire esto esto como se ve eso en el uno me dijo yo ni yo ni me enseñó que en el uno para que viera chula mire me gustaron este pan con ajo este pan con ajito está rico porque ella prepara bien rico quien hizo pan con ajito y los mandó y yo no yo no yo más que todo sólo la fecha no pues tan rico esta ensaladita va la verdad que todo quedó rico ya se le ve otro estilo ve y este de este creo yo que hay que ordenar esto aquí acá y caballito para que quede junto de este le puedes pasar de este le puedes pasar para ese porque para que rellene un poquito más que no se vea muy saturado este mirar los panes donde están los de la chiquilla donde está lo de la chiquilla hasta ya mirar el recaudo al de lo he hecho hay recaudo yo me lo como hola me hemos hecho aquí hoy sido ya estamos red ya casi va se ve otro estilo fiel que los postres de último me decente la verdad que una gran bendición hay bastante comidita mire mire le voy a dar esta imagen esta toma les voy a regalar para una foto o algo mire la comida y la torre miren qué chulada es que se ve linda también aquí está la torre se ve de lo mejor a la banda también que ya está bien ubicada por ahí es una banda de música le podemos a country country relax jazz que toca así el restaurante música en vivo que relaja que en lo que la gente está comiendo en los hoteles así de caché entonces y se va a ver chulo porque le puedo dar kim y va a estar esa la música ahí y aquí mire mire la torre mire que como se va a ver mire chulada de va a ver ve mira así va a ver este es un nuevo futuro restaurante 4k queremos restaurante 4k pongan en los comentarios don johnny don johnny queremos restaurante 4k ya queremos el restaurante 4k y que sea así mire se la la afinidad queremos ya el restaurante 4k ponganle a don johnny no es que se ve bonito se ve bonito yo quiero ver aquí le voy a dar una toma como que me gustó como se veía que el ángulo le voy a dar esta toma para que logren ver y pérenme gente verme que no se vean así pero miren miren qué bonito se ve esto ignoren ignoren esto de aquí esto de aquí ignórenlo pero vamos a poner solo esto de aquí pero voy a acercar un poquito vaya y imagina el restaurante 4k aquí la comida ahí el medio gran buffet imagina el restaurante 4k todos los fines de semana este es a viernes sábado y domingo pusiera lo más alegre digamos así con música en vivo orquestas y lo que sea y todo el ambiente fuera por cita para para sí porque no diera abasto viniera mucha gente y pues sí pues sí pero primero dios un día don johnny y está todas todas las comidas hoy sí todas las comidas hoy sí ya está todo don johnny ya sólo que veo algunas que están todavía vacías pero no sé si ya está todo sólo una entonces aquí algo lo hubiéramos pasado esta lasaña va la podemos quitar esto como esta la vacía o no va porque va a quedar el espacio entre medio ahí la papitas aquellas que están y no sabe falta de una comida no es lo que no pues las papas hay que echar aquí la